¿Qué es la depresión y la depresión? Primero, las personas a veces vienen por diferentes motivos, porque tienen una depresión, porque tienen pesadillas, o algunos no sienten como que están afectados, pero sienten que la familia no los entiende, que los hijos tampoco. Y entonces, cuando empezamos a hacer la entrevista, también hacemos con los familiares, inclusive en Perú se le hace también un tratamiento a los niños. ¿Por qué? Porque vemos que la persona a veces silencia muchas de las cosas que le han sucedido, para no traumatizar a sus familiares, y resulta ser que los familiares sienten que ese silencio oculta muchas cosas, con ese aislamiento que puede tener la persona. O sea, la tortura afecta no solamente a la persona, sino también a su entorno. Bueno, nosotros le damos una atención psicológica, una atención terapéutica integral, es un trabajo psicosocial, atendemos a la persona directamente afectada, como también hacemos avisas terapia de pareja, terapia de familia, atendemos a los niños, y para que la persona, porque lo que pueden llegar a decir es que yo no quiero hablar de eso porque no me quiero acordar, pero resulta ser que para poder olvidar, a veces hay que recordar, para poder elaborar lo que les ha pasado. Una reparación puede ser económica, puede ser con ciertos derechos, con ciertas cuestiones que puede dar el Estado, pero nosotros pensamos que una reparación sin justicia es un poco renga, porque siempre queda, de que aquel que me ha hecho tanto daño, que es una persona, es un perpetuador, me lo puedo encontrar en la calle, o puede tener cierta venganza hacia mi denuncia. Muy buen trabajo, pero lo más sorprendente es que justamente las personas que han sufrido tortura que se hayan podido organizar para hacer este trabajo. Me parece una cosa muy loable y que realmente lo tendrían que visibilizar mucho más, porque nosotros pensamos que la persona que ha sido torturada, ¿no es cierto?, como que se aísla, como que no quiere hablar mucho, y al ver a ustedes en esta red, bueno, nos parece realmente muy meritorio el trabajo que hacen. Pero lo que sí creo, y que en algunos pude comentar, es que tienen que tener también un autocuidado, porque este es un trabajo muy difícil y que puede dejar como una callosidad interna de tantas historias que a veces uno escucha. Entonces, sí es importante de que formen no solamente la red, sino también una red de contención y que puedan tener cada cual sus espacios, tanto individuales como grupales. Gracias. Gracias.